Es bien sabido que Peso Pluma mantuvo una relación sentimental con Nicki Nicole que terminó con una fuerte polémica debido a que se aseguró que el cantante había sido infiel. Poco antes de la ruptura, el representante de Corridos había compartido el escenario con Anita, quien, en aquel momento, le bailó de forma sensual. A su colega mexicano, que la ignoró por completo. Luego de que el famoso recuperó su soltería, realizó una visita sorpresa a la intérprete brasileña en uno de sus conciertos en México, donde se besaron en la boca. A partir de entonces, surgieron rumores de un posible idilio. Luego, fueron captados juntos en otros lugares, ocasionando que las especulaciones crecieran. Ante ello, la también empresaria de origen brasileño habla por primera vez de lo que la une a Peso Pluma. Es que nosotros nos amamos, nos amamos, reveló Anita al programa estadounidense de Radio Vacilón de la Mañana, Mega 97.9. ¿Por qué cuando Peso Pluma venga no se lo preguntan? Ya preguntaron a Bad Bunny, ya preguntaron a tanta gente. Pregúntele a él, es el más importante. Si bien la compositora evadió los cuestionamientos sobre una relación sentimental entre ambos, no dudó en dar detalles sobre la personalidad del joven y lo llenó de halagos. Le digo a Peso Pluma que la gente no sabe cómo es su verdadera personalidad, porque siempre que está en tele, entrevistas y estas cosas, está siempre como muy así, de cara así ruda y se muestra callado. Pero es muy amable, es muy, muy cariñoso, muy querido. Está siempre sonriendo. Es muy lindo, mencionó. Es muy buena onda. Anita prefirió cambiar el tema para no seguir hablando de Peso Pluma, quien mencionó hace unas semanas que solo había una amistad entre ellos. ¿Será cierto? El tiempo lo dirá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!